La doctora Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, despojado de su personería jurídica por el régimen de Ortega desde diciembre de 2018, estuvo la mañana de este miércoles en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, acerca de la situación de los derechos políticos en el contexto electoral de Nicaragua. Veamos lo que dijo la doctora Núñez sobre la escalada de represión estatal a pocos meses de la elección de noviembre, no solo contra dirigentes, opositores y periodistas, sino también de forma generalizada en contra de la población. Gracias, doctora, por esta entrevista. En su intervención ante la CIDH, usted mencionaba que Nicaragua se encamina a un proceso que busca burlar la voluntad popular. ¿Por qué? Precisamente porque el régimen Ortega Murillo no quiere ponerle una solución pacífica al problema de que ha creado con su represión generalizada desde el 18 de abril y pretende seguir imponiéndose y reteniendo el poder por la fuerza. Se siente absolutamente incapaz de competir en unas elecciones libres y transparentes. Él tiene miedo precisamente porque percibe que ya el pueblo lo rechaza, que allí habría una votación que le sería completamente adverso. Entonces, su intención es burlar, impedir este proceso de la forma que sea, en estos momentos, de la forma más violenta que nos podemos imaginar, para perpetrarse en el poder y realizar unas elecciones para guardar la apariencia internacional de democracia con un procedimiento amañado y con actores que respondan a los intereses de la dictadura. Hemos visto en las últimas semanas esta especie de cacería, esta detención de al menos 21 líderes opositores, empresarios, ataques hacia la prensa, hacia los periodistas independientes, pero ustedes como CENID, que están en el sitio, ¿qué más han visto? ¿Persisten las violaciones de derechos humanos hacia la ciudadanía en general? Sí, lógicamente está todo el mundo enfocado en esta represión sin precedentes. Muchos comentaristas políticos incluso hablan de que no recuerdan en los anales de la historia situaciones como las que estamos viviendo de encarcelamiento a candidatos presidenciales, a dirigentes políticos empresariales y es una persecución general. Sin embargo, la persecución que se sepa no es solamente contra este sector. La persecución generalizada en contra de todo el pueblo de Nicaragua sigue. Nosotros en la intervención señalamos las diferentes formas como se está realizando el asedio en las casas, la militarización intimidante que existe prácticamente. Vos caminas en las calles y ves la cantidad de patrullas, de la policía, de paramilitares, de antimotines patrullando las calles. Eso no es un comportamiento normal. Pero además te quiero mencionar dos ejemplos de cómo la represión es generalizada. Últimamente interceptan a gente común y corriente que da incluso a pie, pero también en vehículos para su trabajo, para cualquier lugar y le piden su teléfono y le exigen que desbloquee el teléfono para registrar qué es lo que anda. A ese tipo de represión estamos llegando. Y esta represión visible por la policía y los cuerpos represivos se está trasladando a otras instancias. Porque nosotros valoramos como una represión, y no te lo puedo decir de otra manera, la decisión arbitraria que ha tomado la Universidad Nacional Autónoma de León el pasado 23 de junio, que expulsó a ocho estudiantes universitarios de las carreras de Medicina y las carreras de Derecho porque dijo que estaban subvertiendo el orden público y que estaban alterando la situación en la universidad. O sea, una persecución política, con una motivación que ya no le esconden en la resolución que usaron o que se publicó para expulsarnos. Ahí está, precisamente por practicar terrorismo, por estar atentando contra la seguridad del país. Y pudiéramos decir un incremento también. La represión política en contra de la alta dirigencia, en contra de los precandidatos, no los ha distraído de la persecución generalizada que ya te mantengo, y la dinámica diaria de ocurrencia de violaciones de derechos humanos de otra naturaleza, como laboral y familiar, que se mantiene. ¿Se puede, doctora, bajo estas condiciones ir a una elección democrática, justa, libre, transparente, participativa? Ve, imposible, imposible. Para que pueda garantizarse el ejercicio transparente de unas elecciones, que significa no solamente el derecho de los candidatos a participar, el derecho de los dirigentes de partidos a que su partido sea reconocido y tenga las mismas posibilidades en los espacios electorales, en los órganos electorales, sino que también el derecho a elegir que tenemos todos y cada uno de los nicaragüenses. No hay condiciones. Todo el mundo ya comenta, ni se me ocurre ir, si acaso hay elecciones, ni se me ocurre ir porque ahí van a estar precisamente los represores buscando cómo averiguar por quién votar, cómo votar, y si se identifican como opositor, inmediatamente vas a ser agredido. O sea que ya hay temor generalizado en la gente a la realización. Porque es que hay que darse cuenta de una cosa. Esa reforma electoral que le dio la capacidad o la facultad, mejor dicho, a la policía para ser ellos quienes regulen, quienes actualicen las campañas electorales, las marchas, es aberrante totalmente ser una facultad propia del órgano electoral. Y en segundo lugar, fíjate que mi preocupación no es solo esa, sino que la presencia policial en todas y cada una de las juntas receptoras de votos. Vos sabés que en la realización de unas elecciones se organiza lo que se llama la policía electoral. Ahora precisamente esa policía electoral que ya desde antes está de manera intimidante, viendo quién vota, cómo vota y todo lo demás, ahora con el perfil y con el odio que han inyectado en la policía, definitivamente esto va a representar también un riesgo intimidante. El gobierno también ha hecho uso de las leyes que aprobó el año pasado, una serie de leyes como la de agentes extranjeros, la de ciberdelitos, la 1055 o de soberanía. Usted menciona en su intervención que son incompatibles con la convención americana, pero los propagandistas, las personas afines al régimen de Ortega y Murillo, ellos aseguran que es legal y es legítimo usar estas leyes porque se basan en la Constitución, en el artículo 1 que menciona el tema de autodeterminación y de soberanía. Usted, ¿qué les responde? No, de ninguna manera. Estas leyes, como ya lo hemos incluso argumentado y hemos demostrado que nos asiste la razón, porque todas esas leyes están recurridas de manera fundamentada y sólida por inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, que ni siquiera, solamente nos puso el recibido de los escritos de presentación. No resisten esas leyes, ni en su aplicación un análisis jurídico. Son aberraciones jurídicas que violan completamente los derechos humanos. Y en este grupo de leyes que como mecanismo de represión impulsaron, impulsaron, se están actualmente, selectivamente, aplicando tres. En primer lugar, la ley 977, que tipifica el lavado de dinero y esa cosa. La 1055, que la está aplicando de manera generalizada, y todo el mundo es traidor a la patria y todo lo demás. Y lo más grave de todo es la ley 1060, que es el que introduce una reforma al Código Procesal Penal para, sin forma ni figura de juicio, prolongar prácticamente por 90 días la detención preventiva. Los famosos jueces que están al frente de esa represión no sustentan, no argumentan las razones para prolongar ese periodo de detención. Únicamente acatan la solicitud que arbitrariamente hace el fiscal por delitos que siguen siendo fabricados en el despacho de Ana Julia Guido, como los que ha fabricado contra los otros presos políticos que mantienen en las cárceles desde hace algún tiempo. Esta aplicación tan arbitraria y tan antojadiza tiene un fin electoral, como la inscripción de candidatos. Se vence creo que en agosto. Toda la gente tiene que estar dentro de esos 90 días presa para que no haya ninguna posibilidad de inscribirse. ¿Cuál es su principal petición para la CIDH? ¿Qué reacciones encontró en la audiencia? ¿Y cómo cree que esa audiencia ayuda a las víctimas, a los detenidos, a quienes están viendo sus derechos humanos violentados en Nicaragua? Nuestra petición principal fue pedirle a la comisión que realizara un informe temático específico sobre la situación de violación a los derechos políticos en el actual proceso electoral. Después le pedimos que le formulara al Estado otra serie de peticiones donde estaba en primer lugar que cesara completamente la represión que sigue contra todo el pueblo de Nicaragua en las distintas formas, como ya te lo mencioné, pero fundamentalmente exigimos que le exija al Estado la libertad inmediata de todos los presos políticos. Planteamos también actualizar toda la información de la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión porque nosotros consideramos, y ahí lo demostramos, como las diversas formas de represión y persecución en contra de los periodistas se ha incrementado. Les pedimos que actualizara su información la Relatoría sobre los Defensores de Derechos Humanos porque definitivamente también hay objetivamente limitaciones y riesgos muy serios para impulsar la defensa de los derechos humanos aquí en el terreno, aquí en el país. Por la situación que estamos viviendo, le pedimos a la comisión que le recordara al Estado su responsabilidad de no perseguir a los que participamos en la audiencia. La comisión está absolutamente compenetrada y conoce a profundidad la grave situación de Nicaragua. Cuando la comisionada lo ha afirmado en sus intervenciones, cuando por otras razones también se sale a relucir esto, la grave situación de derechos humanos en Nicaragua es evidente. Y eso se demostró hoy con la participación excepcional en la audiencia de cinco comisionadas. Sabemos que estamos frente a un gobierno, frente a un Estado, entre comillas, que no respeta sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos, que no respeta ya ni siquiera las formalidades diplomáticas ni en el lenguaje, mucho menos en la actuación. No compareció una vez más el Estado. Nosotros queríamos que estuviera allí. Nosotros queríamos decirles en frente de su cara, si es que nos pueden ver a los ojos, todo lo que sí sabemos, lo que constatamos, pero además pedirles que rectifiquen. Hola a todos, soy Camilo Egaña, es el N en Español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial Nique en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los zarpazos de la censura. Es lo menos que se puede hacer, ¿vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!